mediático de alimentos y de otras situaciones de violencia que no se veían plasmadas en la justicia por parte de Valeria Aquino. Se cumplió una etapa previa y no iniciaron un juicio, entonces directamente tuvimos que autodemandarnos porque realmente no queríamos esta situación, o sea, queríamos que un juez define esta situación, no solamente fije una cuota de alimentos que acorde a las vivencias económicas del polaco, sino también que genera una reinculación con alma porque realmente se nos ponen muchas trabas para poder estar con la nena. Ahora, pero es cierto que la jueza, Fernando, es cierto que la jueza Barcos, que es quien está reemplazando a Atencio, que es quien lleva la causa... Graciela Barcos. Graciela Barcos, sí. Rechazó el juicio de alimentos iniciado por ustedes y sí dio lugar al juicio de alimentos y régimen de visita iniciado por la otra parte, por Valeria Aquino, ¿esto es cierto? No, 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 no. A ver, esto es un solo interés. La jueza Barcos no reemplaza a Atencio porque Atencio sigue trabajando en la causa. No sé quién te dio esa información, pero realmente están mezclando todos los fueros. La doctora Atencio es un juez de garantía y la doctora Barcos está dentro de un tribunal de familias. Estamos hablando de cosas totalmente disparatadas. Se tiró esa información realmente muy precaria. Es así, ok. Pero, de todas maneras, esto tiene que ver con la demanda que iniciamos nosotros frente a estos gritos mediáticos, como digo yo, de Aquino, hicimos lo que teníamos que hacer. Nadie nos rechazó ninguna demanda, todo lo contrario. Ojalá lo hubiese iniciado Valeria Aquino porque hubiese hablado de cierta seriedad en los reclamos que hacía el mediático. Sí, ¿me dejás decir algo, Fernando? Sí. Ojo con la información del caso. A nosotros nos pasó que íbamos a dar un título, íbamos a hacer una nota hace 20 días, y nos habían dicho que se había resuelto una cuestión en tribunales y era todo lo contrario. Claro. Yo aconsejo, sobre todo para colegas... Perdóname, Abuelo. No, 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 por eso digo, era a favor y no era cierto. Y en ese caso nosotros nos contactamos con Burlando y no era así. No sé si Fernando me está escuchando. Pero tenía que... Digo, hay que tener... Digo a los colegas, tengamos cuidado... Hay informaciones cruzadas de ambas partes, ¿no? Ah, sí, pero una cosa es que vos digas que hoy es viernes y otra cosa que vos digas que hoy es jueves. Y nos pasó a nosotros que de otra parte nos dijeron que hoy era jueves. Lo cierto es que Valeria Aquino denuncia, también lo hizo público en estos días, hace seis meses que el polaco no se hace cargo de la cuota. Acá pregunta Juan Pablo Bodino si es así. Fernando, hace seis meses que no paga. No, no es así, el polaco sigue pagando, tenemos hasta... Ya, paga el colegio, paga la obra social. Ahora le cambió una prepaga de primera línea para que tampoco tenga este inconveniente, ese alma al momento de tener algún problema así de salud. De primera línea, real, ¿eh? Porque... Lo dijo ella, Fernando, que hace seis meses que no se hace cargo. ...la obra social que tenía, que estaba vinculada a Sadaik. Entonces, efectivamente, la cambiamos. Se encarga también Valeria Aquino si no pagara este alimento, o sea, el polaco se va a estar viviendo en la calle. Se va a estar viviendo en un departamento donde el polaco es garantía también de ese contrato de locación. Entonces, me parece que si ustedes no analizan eso, o sea, lo que estamos pidiendo de la jueza, a ver, nosotros estamos pagando todo esto. ¿Hay que pagar más o hay que pagar menos? Pues tal vez tiene que pagar menos y le está pagando de más. O sea, toda esta situación realmente lo aqueja moralmente y éticamente, pero pone en tela de discusión al polaco en infinidad de situaciones. Me parece, obviamente, le hace muy mal y a veces a uno lo hace pagar de más. Esa es la realidad. Como también es real que el sobreseguimiento por prescripción que fue decretado en una causa de lesiones fue apelado, como también es real que pretendieron recusar al doctor Atencio, pero, o sea, realmente sin ningún sentido lógico porque cualquier juez frente a una cuestión temporal tiene que decretar la prescripción o frente a la inexistencia de pruebas porque Valeria está tratando de evitar supuestas lesiones de hace dos años atrás y no tiene ni siquiera un informe médico y pretende acreditar una lesión con una fotografía tan ridículo como una fotografía. O sea, eso no acredita absolutamente nada. Me tengo que ir a la pausa.